El IBEX se ha desmarcado del resto de bolsas europeas y ha cerrado en rojo con una caída del 0,3%. Bankia ha sido el valor que más ha cedido un 2,4% después de que el gobierno haya cerrado la colocación del 7% de la entidad pero con fuertes minusvalías. También en el lado de las pérdidas han destacado Melia Hotels y CaixaBank, ambas ceden cerca de un 1,3%. Sin embargo, el principal lastre para el índice ha sido Inditex, que se ha dejado un 1,2% a la espera de que presente resultados mañana miércoles. En cuanto a las ganancias han destacado Indra, que subió un 2,8% y Grifols y Aena, ambas suben cerca de un 1,2%. El resto de bolsas europeas ha cerrado en verde a la espera de que la Reserva Federal estadounidense y el Banco Central Europeo actualicen sus políticas monetarias en esta semana. Pueden seguir informados